Soy Ana Luisa Mendoza Vela, tengo muchos años trabajando, forjando y promoviendo negocios para mujeres emprendedoras. He ayudado a que muchas mujeres, sobre todo, descubran cómo ellas mismas pueden empezar a emprender un negocio para que ellas mismas puedan generar sus ingresos. ¿Y por qué me sumo a querer de que más mujeres sigan emprendiendo sus negocios? Esta parte es muy importante para mí, desde mi contribución, porque en primer lugar, bueno, les cuento de que yo soy hija de una mujer emprendedora. Mi mamá ha tenido muchos emprendimientos, muchos negocios y que le ha ido muy bien y que después, cuando yo he ido creciendo, me he sumado también a los emprendimientos que ella ha tenido. Entonces, cuando a mí me preguntan, a veces cuando voy, doy mis capacitaciones, mis conferencias, me dicen, pero ¿cómo usted que es ingeniera viene a darnos clases de ventas, de marketing? De repente no ha vendido ni un caramelo. Y yo les digo, sí, sí he vendido caramelos, sí he vendido sándwiches, sí he tenido y tengo hasta el día de hoy mi negocio. Entonces, es por eso que con mi experiencia y con la que he ayudado a muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, durante todos estos años, es de que me gusta seguir motivando a que más mujeres se sumen a esta onda de tener su negocio propio, de que ellas mismas pueden generar sus ingresos para el bienestar de ellas y de su familia. Bueno, y también es importante que ustedes sepan que a nivel mundial existen más de 130 millones de mujeres que vienen liderando sus empresas. También es importante que sepan de que todas estas mujeres que tienen diversas ideas de negocios que ustedes lo van a poder ver de aquí que empecemos en el curso. Lamentablemente, las mujeres, cuando van a emprender un negocio, ellas tienen que seguir con el triple rol que la vida nos ha dado. Esa es la brecha, esa es la dificultad que tenemos las mujeres, porque además de hacernos cargo de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, tenemos el rol reproductivo, es decir, el rol de la responsabilidad de los quehaceres de la casa, del hogar, de los hijos, de las hijas. Además de eso, también tenemos el rol comunitario. ¿Qué es el rol comunitario? Aquellas actividades que no nos podemos desligar. Por ejemplo, si nuestros hijos están en el colegio, tenemos que participar en las actividades de la escuela. Si vivimos en una comunidad, si vivimos, como en mi caso, que vivo en un condominio, un edificio, estar dentro, involucrada en la junta de propietarios. O, por ejemplo, si estoy en la zona rural, quiera que no voy a integrar, quizás alguna comunidad campesina, alguna ronda, algún comité de mujeres. Si estoy en la ciudad, por ejemplo, los comités del crudo de madres, el vaso de leche. Entonces, de alguna manera, siempre las mujeres estamos también en estos roles comunitarios. Pero hay otro rol, que es el rol productivo, que tenemos que generar ingresos para asegurar el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Porque, de alguna manera, hoy día no quiero hablar mal de los hombres, no quiero hablar mal de sus responsabilidades, pero quienes sienten el mayor peso de las cuestiones de nuestros hijos, de nuestras hijas, siempre está en las mujeres. Los hombres también son responsables. Pero aquí sí voy a dar un comentario desde la psicología. Los hombres tienden a centrarse en una sola cosa. Las mujeres no. Las mujeres estamos preocupadas en varias actividades. Entonces, eso hace que no tengamos la capacidad de concentrarnos en una sola cosa. Entonces, cuando no nos concentramos en una sola cosa, hace que, de alguna manera, no hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque si estoy, por ejemplo, preocupada en mi rol productivo, que es el trabajo, de repente puedo descuidar mi rol reproductivo, que está referido a la atención de mi hogar, de mi casa, de mis hijos, de mi marido, ¿no? O mi rol comunitario. Entonces, esa es la brecha. Esa es con lo que tenemos que lidiar las mujeres todos los días. Así que no se sientan solas. No son las únicas. Pero, sin embargo, existen muchos ejemplos de mujeres en el mundo que nos dicen, sí se puede, sí se puede, claro que se puede. Y yo soy una de ellas. Bueno, pero ahora ustedes dirán, ¿cómo una ingeniera nos está dando todo este curso? Bueno, además de eso, también he estudiado Administración de Empresas. Estudié en una escuela de negocios en España. Y también he estudiado Psicología Educativa y Coach Ontológico. Por eso me permite llegar a ustedes, comunicarme con ustedes. Y también recuerden, para ser emprendedoras, empresarias, hay que tener muchas ganas, muchas vibras. Al inicio, cuando empiezas un negocio, tú misma tienes que hacer todo. Tú eres la gerente, tú eres la que produces, tú eres la secretaria, tú eres la que atiende las llamadas a los clientes, tú misma vas a tener que crear tus redes sociales, tú misma. Y tienes que designar parte de tu tiempo para que te dediques a estas actividades. Antes de empezar, también hay un dato muy importante que quiero compartirles, que casi todas las mujeres ya tenemos un smartphone, ¿no? Eso está de moda. Todos tenemos este celular inteligente. Pero lamentablemente, en el tema empresarial y financiero, las mujeres solamente lo están utilizando un 4%. O sea, lo que les quiero decir es que no le estamos sacando el jugo, como se dice en palabras coloquiales, no estamos aprovechando todo lo que este aparato nos puede dar y nos puede conectar con nuestros negocios. Entonces, empecemos, empezamos a utilizarlo. Ahora hay muchos aplicativos libres. No solamente tenemos el Facebook, el TikTok, que son redes sociales. No, también existen, por ejemplo, algunos aplicativos que nos pueden ayudar a llevar las cuentas, aplicativos que nos pueden ayudar a que los clientes nos paguen más rápido, estar conectadas con las últimas modalidades de pago que existe. Ahora no es necesario trabajar casi con el cash, con el efectivo. Destinemos nuestro tiempo. Aquí en mi canal, inclusión empresarial, yo tengo un curso que está orientado justo a habilidades blandas. Les invito que después que han terminado de ver este curso, ingresen a mi canal, suscríbanse a mi canal. Les pido, por favor, que se suscriban para que estén actualizadas de todo lo que voy subiendo. Pero van a poder ingresar este curso en donde te explico cómo tienes que ser planificada, ordenada, cómo tú misma darte ánimo. Porque esto es difícil. Porque les voy a contar algo y ustedes todas me van a corroborar. Muchas veces la persona que no cree en ti es tu marido. Te dice, pero de repente eso no va a funcionar. Mira lo que pierdes el tiempo. ¿Por qué estás haciendo todas esas cosas? Deja de estar metida en este tema. Yo les digo, porque las mujeres me lo cuentan, me lo dicen. Ana Luisa, fíjate que he empezado a hacer tal cosa, pero mi marido dice que no me va a ir bien. Yo le digo, sigue, sigue, lo vas a lograr. Y cuando pasa un tiempo, ¡ay, te cuento que he logrado construir el segundo piso en mi casa! Te cuento que he ayudado a que mi hijito, mi hijita haya logrado esto. Hemos logrado irnos de viaje. He logrado comprarme. Necesitaba comprarme una licuadora, que para mi marido no era importante. Pero me compré la licuadora, me compré la lavadora. Y cosas así, ¿no? O la ropa que quería, la cartera que quería, o un celular más sofisticado que me ayude en mi negocio. Entonces, se dan cuenta, sí se puede. Entonces, lo que te quiero decir es que a veces vas a tener que luchar con esta barrera negativa que está en tu casa. Y tú misma tienes que darte ánimo para tener estos pensamientos positivos. Entonces, todo esto de cómo tú tienes que darte ánimo está en otro curso que lo pueden buscar en mi canal, que se llama El éxito o el fracaso depende de ti. No le eches la culpa a los demás. Entonces, ahí les cuento mis historias y todo lo que yo he tenido que pasar para que aquí me veas compartiendo con todas ustedes. Entonces, ahora sí, empecemos con el curso. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este curso y quédense conectadas solamente dos horas, lápiz y papel, para que tomen nota de todas las sugerencias que les doy en este curso de manera pausada, lenta, para que ustedes vayan viendo y pensando las tareas que les voy a ir dejando. Eso es muy importante, queridas mujeres. Las tareas que les voy a ir dejando para que ustedes las pongan en práctica y de esa manera ustedes puedan ver cómo despega su negocio. Ahora, antes de empezar ya con el curso, también les quiero dar algunas ideas de negocios con las que ustedes pueden emprender y trabajar. Miren, la primera pregunta que tienen que hacerse para emprender un negocio es, ¿qué sé hacer bien? Bien, ¿qué sé hacer bien? Ah, por ejemplo, alguien, ustedes, alguna de ustedes me puede decir, yo sé hacer bien tortas, repostería, me gusta la repostería. ¡Vamos! Ese es el negocio, entonces. Empieza a hacer tus tortas. Ahora en YouTube hay muchos tutoriales donde tú puedes aprender a hacer tus diferentes reposterías y después cómo los vendes, cómo los vas a ofrecer, el precio. Todo eso te lo explico en este curso que ya empieza en estos minutitos. Luego, también, si te gusta tejer, bordar, todo lo que son manualidades, artículos decorativos, quizás de arcilla, de tela. Eso también es otra idea de negocio. Hay mucha gente que le gusta tener su casa adornada, los cojines, cambiar cada tres meses de acuerdo a la época. Si viene, por ejemplo, el Día de las Madres, si viene Navidad, si viene Semana Santa. Entonces, la gente le gusta ir cambiando la decoración de su casa, ¿no? Entonces, también puedes trabajar esas manualidades. También otra idea de negocio que te doy son todos estos servicios de decoración para eventos. Ahora está de moda que queremos hacer nuestra fiesta temática, de nuestro matrimonio, del cumple, de la graduación o de alguna fiesta especial, quizás el aniversario, quizás hasta ahora hacen el cumpleaños de la mascota y todas esas cosas. Entonces, también todo lo que son decoración de eventos temáticos. Si te gusta cocinar, también es otro servicio. Tu servicio de proveer el servicio de alimentación, de catering para algunos de estos eventos que te he mencionado. Si tienes también, por ejemplo, la habilidad de cantar, de cantar. Ahora, simplemente lo que puedes hacer es grabar tu pista y tener tu parlante, ir y animar cumpleaños, matrimonios. Hay gente que no quiere hacer grandes fiestas, solamente quiere un cantante, porque escuchar la voz en vivo me va a animar. Entonces, ese es otro negocio que también puedes emprender. Y eso de cantar es solamente los fines de semana, ¿no? Entonces, también. Otro negocio que también puedes emprender está relacionado a que si te gusta enseñar, ¿no? Por ejemplo, si sabes matemáticas, puedes poner tus servicios de clases de matemática, matemática, de comunicación, de inglés. Si sabes tocar guitarra, si sabes de piano, si te gusta pintar, te gusta bailar. Ahora también puedes poner tu academia de baile. Si te gusta, por ejemplo, cocinar, pero de manera saludable, sabes, conoces cuáles son cada uno de los productos. La zanahoria, si lo consumes, es bueno para la vista. Si consumes vegetales verdes, te hará bien para tal cosa. Entonces, también puedes aperturar tu servicio de asesoría en alimentación para todas las madres, ¿no? A veces las madres no tienen idea ni qué le van a dar a sus hijos de comer, también si de repente alguna de ustedes es enfermera. Si eres enfermera, puedes abrir tus servicios que están relacionados, por ejemplo, cuidado de niños, cuidado del embarazo. Muchas mujeres no saben cómo cuidarse en el embarazo o no saben cómo tienen que empezar a dar de comer a sus bebés, ¿no? Los primeros meses. También otro servicio. Y miren, y muchos de los servicios que los estoy diciendo lo pueden trabajar desde su casa. Recuerden que la pandemia nos abrió la mente. Yo fui la que lancé el concepto de la economía confinada, que significa que tú desde tu casa puedes generar ingresos, puedes generar, darte a conocer, brindar tus servicios. O tus productos también, también. Si es que vendes tus productos de belleza de alguna de estas marcas, igual también. No es, ahora también está los servicios de delivery, ¿no? Puedes tener tus servicios, por ejemplo, de preparación de alimentos frescos y sanos. Ahora muchas personas no tenemos, me incluyo, tiempo para cocinar. Entonces, también es otra idea de negocio. Si eres, por ejemplo, las personas que sabes hacer gimnasia, ¿no? Gimnasia, aeróbicos, la educación física, también puedes enseñar a hacer algún tipo de deporte. Ahora incluso hay deporte para adultos, adultos mayores, para niños. Entonces, puedes ofrecer tus servicios de entrenamiento en esta disciplina. También, ahora vamos con las que nos gusta la belleza, el maquillaje, la estética. También, también puedes tener tu negocio de todo lo que está relacionado con el cuidado del cabello, la manicure, la limpieza de la piel, maquillaje para eventos, pedicure. Los puedes hacer servicios a domicilio o puedes hacer de que vengan a tu casa. No necesitas ahora, para todas estas cosas que te estoy diciendo, tener el local. No se necesita. Ahora ya, como les digo, la pandemia nos cambió la visión, nos sacó de nuestra zona de confort. ¿Qué más? Ya te dije, si te gusta bailar, pon tu academia, clases de baile. Lo que sepas bailar. Si es de salsa, clases de salsa. Si es de marinera, marinera. Si es de bachata, de bachata. Si es de tango, de lo que sabes tú bailar. Ajá. También, otra idea de negocio puede ser todo lo que es la cafetería. Cafés, la cafetería. Si tú tienes, señora, tu café, lo produces. O conoces a tus amigas que producen café. Coloca tu cafetería, tu chocolatería. Si sabes hacer la repostería, lo combinas. Combinas cafetería, repostería. ¿Quién no quiere tomarse en la tardecita su cafecito con su rico pastel? Todos y todas, ¿no? Entonces, también. Esos también son ideas de negocio. Si, por ejemplo, te gusta todo el tema de la panadería, también puedes implementar tu panadería. Si te gusta, ya te dije cocinar, también todo lo que está relacionado a dar clases, ¿no? Ahora, un punto muy importante que les voy a decir. Formalicen su negocio. Por favor. Esto es muy importante. Ana Luisa, tengo miedo de que de repente no me va bien. No, te va a ir bien. Tienes que empezar con ganas. Esto es facilito. También tengo un video dentro de mi canal donde te explico cómo se realiza la formalización de tu negocio. Esto es muy importante. Solamente entrar a la SUNAT, crear tu root persona con negocio y ya. Esto es muy importante. Porque de esa manera tú vas a empezar a emitir tu boleta. No necesitas ahora ya imprimir. Ya no. Eso ya pasó de moda. Ingresas a tu celular y generas tu boletita. Y de esa manera, ¿saben por qué es importante? Porque si tú empiezas a generar tu boleta, tú vas a poder también generar la formalidad para que tú vayas pensando en tu futuro, en tu jubilación. Vas a poder acceder a los servicios de salud y tu pensión. Por eso es importante tener la formalidad.